Según el servicio meteorológico, esto me parece que tiene para largo. Tiene para largo, por lo menos todo el día de hoy. Vamos a ver cómo está mañana, pero hoy el principal foco de atención es ahora por lo que está cayendo, ¿no, Marcelo? Exactamente, y sigue lloviendo y lo que nos llama la atención es la fuerza de la caída del agua permanente. No se detiene, no es que es un chaparrón, después para, no, no. Viene lloviendo insistentemente desde que empezamos a salir al aire y ya unos minutos antes había comenzado, así que ya llevamos un buen tiempo sin parar esta agua que nos está recibiendo en este día miércoles. Muy bien, gracias, Marcelo. Marcelo, ¿hay gente en las paradas de los colectivos en este momento, por ejemplo, que esté esperando colectivos? Nosotros estamos en zona de Metrobús, que por suerte el Metrobús te permite tener techo y esperar el colectivo de una manera un poquito más ordenada, no en tanto movimiento. Quizás esta zona no tiene mucho movimiento de pasajeros esperando colectivos. Estamos en la zona de Alem, recién pasamos la sede del Ministerio de Trabajo en dirección a Casa Rosada. Esta zona por ahí no tiene hasta ahora movimiento, como puede tener, por supuesto, retiro, constitución, centro de transbordo, donde ahí sí mucha más gente que está esperando el colectivo, ¿no? Bueno, y atención, lo reiteramos y no es de más reiterarlo, Gastón, tenemos un choque en Panamericana entre General Paz y Lugones, atención, Bolivia y Brasil también, un choque de un colectivo y una moto, hay un choque en la autopista de Lepiane, también sentido a Ezeiza, a metros de la General Paz, y un choque en la Avenida La Plata, con congestión a la altura de Dock Sud, sentido a Capital. Está problemática la calle. Gente, salir con tiempo y con precaución en el manejo. Y seguimos pidiéndole a la gente que si nos mandan videos de la zona donde ustedes están, barrios, localidades, ciudades, aquí los vamos a tener al 11, 2, 1, 8, 4, 4, 4, 5, 7. 11, 2, 1, 8, 4, 4, 4, 5, 7. Dale vos, Marce, queremos ver, a ver cómo están las paradas de los colectivos. Por favor, si es posible, porque la gente en este momento tiene que tomar algún transporte para ir al trabajo. Exactamente, bueno, lo que vamos a hacer es, ahora en 3, 4 cuadras ya salimos de Alem, vamos a tomar Rivadavia, que ahí ya no hay Metrobús, y vamos a tener la posibilidad de ver cómo está justamente esa zona, si la gente está esperando el colectivo. Pero sí, bueno, y si no tienen que estar esperando el semáforo, también es otra complicación en las avenidas, como el visto aquí, la escaso de Andrés de Alem. Sí. Sobre la 9 de julio. La avenida porque... Esperá, esperá, porque te estoy perdiendo, Marce, ahora. Te estoy perdiendo seguramente por la lluvia. Atención, no funciona el tren Mitre. Atención con esto, no está funcionando el tren Mitre por esta tormenta, obviamente. A ver, Gastón, amplíame, ¿qué está pasando con el Mitre? Mirá, esta información de último momento, tenemos Retiro Tigre, Ramal, Retiro Tigre, interrumpido por falta de suministro eléctrico, una falla ahí que hubo en Edenor, Retiro José León Suárez y Retiro Mitre también, los 3 Ramales interrumpidos, reitero, Retiro Tigre, Retiro José León Suárez y Retiro Mitre, interrumpido por falta de suministro eléctrico. Esto ocurrió hace aproximadamente media hora, obviamente llega a Retiro, reitero esta información, toda la gente que habitualmente toma este tren para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires, que es muchísima, obviamente la gente, una de las estaciones más importantes que tiene Buenos Aires, complica aún más, no solo la lluvia, sino también ahora esperar el colectivo, no sé si van a aumentar la frecuencia, se genera una especie de caos, lamentablemente, uno siempre trata de ponerle la mejor onda a las mañanas, pero bueno, en este miércoles parece que vas a tener un fin de largo, pero el miércoles va a ser bastante complicado, bastante complicado con esta situación de la línea Mitre, que por el momento hace ya casi media hora, un poquito más, no está funcionando. 7 de la mañana, 12 minutos, estamos en vivo a través de la pantalla de Crónica HD. ¡Gracias! ...de una parte a la otra por el viento, que te complica más. Entonces, muchísima precaución, sobre todo con la distancia de frenado, ojo con la aceleración, ojo con el celular, recomendaciones que nunca están de más. Bueno, así está lloviendo en la zona oeste también. Tenemos los videos de la gente, cómo nos manda y nos dicen qué está pasando en los distintos barrios y localidades, donde en este momento la tormenta se descargó prácticamente con todo, en algunas zonas agranizado. En Lugano y Matadero. En Matadero también está cayendo granizo. Villa Soldati, todo el arco sur de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, con granizo. En la zona norte hablábamos de San Isidro, que también estaba cayendo granizo. Había caída de granizo también en Ramos Mejía. Sí. Así que atención, porque es un día complicado. Tenemos todos los videos que nos van a la gente, y también arriba, en el centro de la pantalla, la imagen de radar. Cómo se va desplazando en este momento la tormenta, con esas manchas rojas que ustedes están viendo, donde hay más actividad eléctrica e intensidad. Mucha caída de agua hasta el momento y tenemos que ir con cuidado. Marce, voy con vos. ¿Qué está pasando? Bien. Lo que está pasando es que, y un detalle que no es menor, estamos en pleno otoño, mucha caída de hoja. Evidentemente ese vientito que tuvimos hace alguna hora atrás aproximadamente, no es un dato menor, porque cuando hay muchas hojas, o alguna que otra rama, se llenan los sumideros, y esto provoca justamente los negamientos y los inconvenientes en algunos sectores. Ahora estamos sobre Avenida de Mayo. En el trayecto, quedó atrás ya Plaza de Mayo, nos dirigimos en dirección a la 9 de julio. Aquí hay bastantes paradas de colectivos. Ahora seguramente ya cuando nos permita el semáforo avanzar, vamos a ver alguna de ellas. Acá hay muchos movimientos ya de transporte, y mucha gente que está empezando a llegar a esta zona, zona céntrica, zona del microcentro, donde también, por supuesto, se está encontrando con este fenómeno que no para, y que sigue lloviendo aquí en esta zona de Buenos Aires. Cuando arrancamos la primera, hoy muy temprano, teníamos una temperatura aproximadamente de 22 grados. Ya estamos en 18.8, es decir, está bajando la temperatura, se está acotando la amplitud térmica también. Le decimos a la gente, atención, no está funcionando el ramal Mitre del ferrocarril. Producto también de esta tormenta. Y además, tenemos que decir que hay problemas con la circulación. Atención a aquellos que vienen con auto en los distintos accesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque ya tenemos accidentes. Repetime la zona donde hay accidentes. Gastón, por favor. Bueno, son muchísimas, Charlie. Tenemos autopista L-Epiane. Atención, sentido de 6 a metro de la General Paz. Accidente. Choque en Panamericana, enlace General Paz a Lugones. Bolívar y Brasil, colectivo y moto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Autopista Buenos Aires-La Plata, congestión, altura, Dock Sud, sentido Capital Federal. Y recordando también que no está funcionando el Mitre, ¿no? Como dice ahí, porque hubo una falla eléctrica, un corte de luz. Y, bueno, se cortó los tres ramales de la línea Mitre. No está funcionando. Lo más principal de todos. Y esto complica muchísimo a todos los usuarios que habitualmente quieren llegar a la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo en este día tan especial, teniendo en cuenta que es el último del día de la semana. Y muchos dicen, bueno, dejaron todo para el último momento. Dejaron, ¿viste? La típica de decir, hago todo el miércoles porque decís jueves, viernes, cierra todo. Y quieren hacer todo rápido, todo ya. Es complicado. A mí me rompen los esquemas, por ejemplo, de que tengo un problema con eso, con el lavado de ropa. Yo lavo, jueves, viernes, lavo. ¿Ahora qué hago? La ropa hace cuánto? ¿Ahora qué hago? Desde el lunes que no se puede lavar. Ah, ¿ahora qué hago? Pero ya me dijo Warby que el sábado puedo lavar. Te construí, te lavas en lunes. Hay mucha humedad. No, pero tengo esos toques, no puedo lavar el lunes. ¿No podés? No puedo. Yo sí, no puedo. Bueno, seguimos viendo cómo está la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sigue la caída de agua, es intensa. La gente cruza prácticamente con el piso totalmente anegado. Atención también con aquellos que tienen que tomar algún colectivo, porque el colectivo va a disminuir la velocidad, como dijimos antes. Miren lo que está pasando en varias zonas y varios barrios, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la capital federal por la intensa lluvia. Y arriba, la imagen de radar, cómo se va desplazando la tormenta. Miren las manchas rojas, que es donde más intensidad hay en este momento, donde más lluvia está cayendo en la zona centro, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, pero que se está desplazando al sur. Por eso recién veíamos los videos de las distintas localidades en el sur de la provincia de Buenos Aires, cómo estaba cayendo agua y cómo transitaban los vehículos ya prácticamente arrojando mucha agua por las calles. Las calles que ya se están anegando y la actividad eléctrica a la derecha de la pantalla vemos cómo se está iluminando el cielo, justamente por esta actividad que empezó aproximadamente a las 4, 4 y media de la mañana. Digo bien, ¿no? A esa hora se empezaba a iluminar el cielo. Se venía a las 4 de la mañana con los relámpagos en la calle. Con relámpagos en la calle. Bueno, es impresionante cómo está lloviendo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Dale, Marcelo. Bien, exactamente. Contarle que ya estamos en la zona de la Plaza del Congreso, otra zona también donde aquí sí se produce mucho movimiento de gente que puede esperar colectivo, que se baja de un colectivo, que sube a otro, incluso tenemos más circulación. Y cuando lleguemos a la avenida Callao vamos a doblar hacia la derecha para tomar justamente esa avenida porque esa es una avenida que trae mucho tránsito. Aquellos que bajan de la autopista 25 de mayo, ingresan a esta parte del centro, lo hacen por Entre Ríos y luego Callao para también tener una dimensión de la circulación de vehículos que hay a esta hora de la mañana y que realmente es muchísima. Con mucha gente ya caminando en las calles, ya aquellos que arrancaron tempranito en el conurbano para venir a la ciudad, ya están caminando en las calles de la ciudad de Buenos Aires, paraguas, piloto, bolsa, todo lo que uno pueda tener a mano para cubrirse y para poder cruzar. Algunos desprevenidos o que por ahí pensaron de que no iba a alargarse a llover, por esto de que teníamos 20 grados casi en la madrugada. Bueno, los toma de sorpresa y ahí sí, con lo que puede, se tapa la cabeza para cuando tener que cruzar una calle o una avenida como esta. Y si no, bien pegadito a la pared, ¿no? Donde hay tantos balcones y tantas cornizas como para tratar de cubrirse del agua, ¿no? Es un día complicado hoy, por eso le pedimos a la gente que salga con tiempo. Un día complicado, un día complicado, miren lo que es la imagen de radar aquí, estamos con esta zona en el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, Barbie, mostrame, decime, contame qué está pasando con la imagen de radar. Bueno, lo que es más colorado, rosado, es lo más intenso, se puede ver el avance de esta tormenta que arrancó hoy, que va a seguir mañana jueves, ahí vemos la zona de Lamba y el avance, esto ya sería para el día jueves. Lo que vemos es la tormenta, actividad eléctrica, caída de granizo, según el Servicio Meteorológico Nacional, estamos en alerta naranja para quien está saliendo en este momento. Tenés que ir a estudiar, tenés que ir a trabajar, está bastante complicado, ojo con las zapatillas de lona, todo lo que te vas a poner hoy, la vestimenta, tiene que ser todo importante.